Haz fuerza con las piernas contra la pared para mantener la zona lumbar siempre en contacto con la misma. Elaba los brazos hasta una posición de 90 grados. Con el tronco y manteniendo la flexión de codo 90 grados, lleva la palma de la mano hacia la pared sin separar la espalda de la misma.